www.sonidocaporali.com.ar Y las manos arriba, haciendo parques, parques Fuerza Caporal, va a la suena www.sonidocaporali.com.ar 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 Y tú no estabas, y tú no estabas Deja volar mi vida, junto a tu vida Sentir tus sueños, y tu alma Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus camisas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Tince y el canto El dios de la salla www.sonidocaporali.com.ar